Bueno, buenas tardes, aquí me puse a hacer empanadas, empanadas rellenas de carne molida, y ahí está mi guisadito, y como siempre le tengo que poner su chilito, papa, carnita molida, con carne molida de venado, y su tortilla, o sea su empanada toda revuelta, este, muy rica que me va a quedar, al rato les digo como me quedaron, no vas a even check it out, bueno, si, miren más al final, mi nombre es Luis HDZ, la voz tejana, este, inscríbanse en mi canal, por favor, si les gusta este videito corto, denle un like, compártelo, hoy tengo el especial, no estoy cobrando para que se registre, es gratis hoy, mañana no sé, denle like, compartan el video, hasta luego.